muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal yo soy andux y vamos a seguir con legend of zelda lo hemos dejado por acá tenemos que reparar el generador que supuestamente es esto me estaba fijando en el mapa que tenemos que ir obviamente nos marca en el mapa donde tenemos que ir pero a ver no tienes que tener tanta gente tenemos que ir hasta acá así que lo que vamos a hacer vamos a agarrar el caballo puedes arrancar a caminar caballito y así que creo que tenemos que bajar igualmente está tendría que estar acá nada más abajo vamos con el caballo tenemos santuarios a dos manos nos tendremos que poner a hacer santuarios ay dios que tosquedad que son los caballos en este juego por dios tenemos que agarrar como allá está allá está se puede tirar el caballo no tiene pinta no ah bien acá está el fuego acá está el fuego que necesita el generador tendrán que tener una antorra chabrón rama de árbol vamos a tirar estas asadas 16 de daño tienen las asadas lol vamos a descartar una banda de cosas vamos a agarrar la rama del árbol y creo que la rama se se tiene que prender fue esto y no tengo que borrar pero pero y tengo que llevar esta llama hasta allá arriba pero que no o sea pero que se apague espero que no se apague claro bro pero el tema que tengo que prender puedo saltar ok si puedo saltar y tengo que probar si puedo colgarme se hizo perrecha hermano a menos que tenga que dar tengo que correr a claro boludo tengo que ir por acá y podría ir con la antorcha prendida con el caballo bueno el caballo no puede bueno no puedo correr tampoco hermano podré ir prendiendo estos cales candelabros iba a decir ah amigo ok 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 la idea sería ir prendiendo todos estos calderos candelabros o como carajos pero puedo venir por acá no es cierto oh ya tengo que ir hasta allá arriba bien ok todo por acá la rama del arro se ha roto ah amigo uuuh claro y tenemos un árbol ahí al lado ok perfecto pero aquí vamos a clavar un hacha de leñador y queamos de paso todo esto necesito broder una ramita de árbol no aquí no me dropeo ninguna rama de árbol esto bueno ah se me hizo pelota entonces la también la la hacha vamos a agarrar la asada eso se puede romper estos árboles no oh no me digas vamos a romper este árbol de acá monton de leñe monton de leñe estaría bueno que sea brah ah ya está el santuario tendríamos que hacerlo a ver che cómo hacemos esto amigos hasta la torre mira podríamos ir a la torre tenemos 200 millones de cosas para investigar que tenemos una espada que onda por qué no me dropean necesito brother con urgencia esto me dropea un montón de leña pero no me dropean las ramas o las antorchas se podrán craftear las antorchas brother no me acuerdo absolutamente de nada a ver agarra la espada oxidada esto ya se ha roto coño no tengo como que nada para para aprender logro o sea se entiende para llevar el fuego o sea tengo que hacer el huevo el generador que hay fuego una llama azul les lleva la llama su carácter en el general ancestral de atelier hasta el laboratorio enciende el generador ok si hay que hay que ser por lo que hay que ir por allá arriba porque si vamos por acá se complica la cosa el tema el tema el tema hay que farmear hoy quiere comprar mejor dicho antorchas sé que se podían a ver esto se rompe rama de árbol ahí está ok perfecto rame de árbol romero normal corriente que también puede hacerse veces de arma o de proyectiles hay que romper los tipos los arbustitos que me salió recordado a ver vamos a correr por acá esto no me rompe absolutamente nada creo que había dejado típica ya está mera vamos quiero estar de paso vamos y rompiendo con este sí tiramos todas las manzanas pero no podemos hacer esto no rompe a la mierda el boomerang lo que sí me gustaría ver es la durabilidad de los ítems no sé si habrá alguna manera de ver la durabilidad de los ítems lo que pasa es que es complicado tenemos que ir prendiendo todo esto allá tenemos otra un perro lol prendemos esta ok ya tenemos otra bueno y por acá obviamente vamos subiendo no es cierto por lo que tenemos que ir hace tenemos que ir hasta allá arriba no es cierto si se añade ayer a no lo que sí otra más y para acá arriba no sé si vamos a llegar no llegamos y no tenemos más pack me allá hay otra mira allá y arriba y otro ya tenemos que encontrar vamos a romper con esto damos una ramita más de árbol sé que se puede hacer antorchas una manera de usarlo para encender una hoguera si tienes que algo con lo que prender fuego o ferran y si lo cojo no se puede hacer ahora vamos a romper estos arbustos a ver si me dropea me dropean una rama de árbol gracias vamos a aprender esto bien allá arriba está el otro creo que me alcance igualmente no en realidad acá arriba no allá en la punta espero que me alcance tiene pinta de que sí si no si no me tendría que ir a buscar una antorcha pero se deben poder craftear las antorchas creo no tengo ni la más tonta idea pero bueno acá prendemos el otro por las dudas prendemos ahí no va a ser cosa que se me rompa y acá tenemos que llevar el fuego acá no es cierto sí llegar a che sí laboratorio de atelia pa se va a registrar el laboratorio de atelia como punto para tren transportarse a mortal verón ok lo siguiente tenemos que agarrar ir a la torre no hablamos con esta lo has leído a que sí sí lo van a ser lugar bueno por lo menos ha sido honesto aunque no está bien cotille cotille en los asuntos de los demás es porque leímos el libro de ella su diario personal que sepas que te la guardo se ha borró de los módulos de los módulos de los módulos de la piedra se han borrado los guat ya está he borrado todo lo que había en tu piedra se dedica mira mira fue igual es broma que te ha parecido mi imitación lo lo hago igualito que mi precisión de piedra guía a que si en mis años monstruos y ya mucho lo de hacer imitaciones tenemos que hablar acá pero brother chupi link mira ahí fíjate mira parece que la piedra ya empieza a reaccionar no te asustes es su forma natural de funcionar jiji que mona es mi piedra guía hace que se emocione mi corazoncito de investigadora ya está a todo punto que podamos recuperar los módulos de la piedra sheika vamos a celebrarlo como es de vídeo repite conmigo chupi sí señor con entusiasmo vamos a reparar la piedra sheika el bloqueo de seguridad de la piedra guía se ha desactivado hacia los honores ahí cae la gotita piedra sheika verificada no se ha detectado ciertos módulos cámaras de fotos enciclopía y liana esa es la enciclopía que yo quería álbum iniciando proceso de reparación capaz que la encicl en la enciclope ya aprendí a cómo hacer diferentes cosas y demás o de el drop de los fichos capaz imagino yo espero perfecto de ahí el otro módulo cámara de fotos las fotos que hagas se guardan en el álbum y al estar conectada con enciclope y liana las nuevas entradas se registrarán automáticamente cuando saque la foto ok aunque acá está la enciclope ya por lo que veo nos diferentes zonas y acá de los bichos me imagino animales aunque hay animales bichos y además se completó la reparación nice perfecto muy bien qué tal ha funcionado a ver a ver qué nervios está la cámara de fotos en el álbum sí parece que están todos o sea una cosita porque no probamos si funciona la cámara de fotos sácame una ver qué tal queda vamos a sacar una foto guardamos chupi ya has hecho la foto me ha sacado guapa he hecho una no te vas de robar y enséñame la foto no quien es esta precisión lol en sí soy yo jiji jiji perdón que despiste ha sido sin querer un momento te fijaron que ya hay algunas imágenes paisajes en el álbum si ahora recuerdo que la princesa celda me contó que usar la cámara de fotos a menudo link tu eres su compañero acompañe su caballero acompañante no seguro que fuiste con ella a todos estos sitios ah pero no te acuerdas de nada de esa época un momento quizás estas imágenes podrían servirte de ayuda para recuperar los recuerdos deberías hablar con impa esa conocida la princesa mejor que nadie sabrá aconsejarte esto quería decirte algo me picaba la cabeza pero se me ha olvidado ah sí es algo por lo que no hace falta que te preocupes hasta que hayas visto a impa podrías obtener materiales ancestrales y traerle melos a mi a mi colega rodbert o en el laboratorio de akala nos harías un gran favor y a cambio de su material te haremos muy chulo cosas muy chulis hasta pronto los recuerdos perdidos o sea que esta misión oh oh me salió o sea que esta misión sigue prunia te pedió que vuelvas a la aldea cacarico y le presentes a impa será una misión secundaria esto habla con rodbert prunia te he dicho si nos ha dado misiones secundarias también y los recuerdos todavía no tenemos nada podemos explicar ah mira hermano acá había una antorcha lol ahora vamos a investigar un poquito esto a ver si hay algo para leer datos del sensor de sheika por simon el sensor de sheika es uno de los modos básicos de la pera sheika cuando detecta un santuario ancestral que habrá que un desafío diseñado para el héroe emite sonidos que siguen a él bueno eso ya lo sabemos que son los ítems esos así que vamos a salir lo que tenemos que hacer ahora lo que voy a hacer ahora va a ser ir a donde está la torre vamos a ir hasta allá si señores nos podemos tepear hacia algún lado no ahí no nos podemos tepear claro no nos podemos tepear porque el caballo está en arnia bro tenemos que ir a claro nosotros nos podemos tirar vamos a ir a donde está el caballo y vamos a ir al a la torre y lo vamos a estar dejando por acá la torre está allá si allá vamos a desbloquear la torre que es que es que es que No, 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 no. ¿What? No me digas que te vas a clavar acá. Bueno, perfecto. Tendríamos que bajar. A ver, bueno, para, 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 para. Se ve que no querés ir para allá. Ah, pero allá se baja. Bueno, el objetivo va a ser... Un salto. ¿Podemos saltar acá también? Y se fue para el otro lado. Ah, es muy tonto el caballo. Brother, me elegí el caballo más tonto que existe. No, espera que lo voy a tener que ir a buscar porque se me va a quedar ahí y me voy a tener que ir corriendo. Ah, no te puedo creer, hermano. ¿Y ahora por dónde bajo, brother? Por el caballo. Algo más tosco no podría haber piqueado, ¿no? ¿Por allá? Tiene pinta. Sí, por acá. Pues solo sigue el camino, bro. No quiere. Acá en la, en la... Como que en el pueblo no... Sí, es como que cuando entro acá me pierdo, ¿no? ¿Dónde estaba? Por allá. Allá, allá está la torre. Ok. O sea que... Acá también venden... Armaduras. Ahora podés correr, bro. Dale, corre. Vamos a ir todo por acá. Y esa torre, ¿cómo carajos subimos? Seguramente tenga... Acá hay un asentamiento de chobis, de bichos. Mierda, que son grandes estos bichos, ¿eh? Por las... ¿Qué es eso, hermano? Sí, es por acá. Bueno, vamos a subirnos a esta torre. Y lo vamos a estar dejando por acá. Amigo. Por acá hay todas como especies de... Espinas. Torre de Necluda. O está todo lleno de... Espinas, hermano. Vamos a probar si podemos subir así. Tengo un alimento que me sube... La energía. Si hace falta, me parece que va a hacer falta. Creo que llego. Sí, creo que llego. Por cualquier cosita. Por cualquier cosita. Tengo un alimento. Sí. Que me sube un poquito la energía. Pero creo que no va a hacer falta porque ahora llegamos acá. Vamos a descansar ahora. Vamos a descansar ahora. Lanzamos acá. ¡Qué fail! Lanzamos en esta. Perfecto. Perfecto. Hemos llegado. Estamos ya casi, brother. Aguanto un cachito más. ¡Uf! Perfecto. Examinamos. Entramos nuestra piedra yeica. Y desbloqueamos también una parte más del mapa. Piedra yeica verificada. Perfecto. Obtenía información del entorno. Ah, bien. Hemos descubierto... Ah, amigo. Actualizamos bastante, bastante grande el mapa. El pedazo que actualizamos ahora. Como creo que lo quiero ver. Una porción bastante del mapa. ¡Es enorme el mapa, hermano! ¡Es enorme! Recién estamos casi por la tercera zona, entre comillas. Pero bueno. Creo que lo vamos a estar dejando por acá. Tendremos que ya empezar a descubrir un poquito de santuarios. Para mejorar el personaje. Pero bueno, se lo dejamos para videos próximos. Muchas gracias por ver, como siempre. Gracias por acompañarme. Y hasta la próxima. Gracias por ver el video.